No solamente política, sino también de relaciones diplomáticas que deberían estar bien entre países tan cercanos como lo son Perú y Venezuela. Pero señores, la bronca no tiene cuándo parar. Otra vez ahora, Nicolás Maduro ha salido a regalarle un pepino gigante. ¿A quién? A nuestro presidente, a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué le decía con el pepino en la mano? PPK reflexiona, reflexiona. No tengo a quién mandarle este pepino. No tengo a quién mandarla. Se lo iba a mandar al Chubo Torrealo, pero lo votaron. No tengo a quién enviársela, ¿vale? Vamos a enviársela al presidente Kuczynski del Perú. Vamos a mandarle este regalo, para ver si que con este regalo reflexiona y le pide perdón a los pueblos de América Latina y el Caribe.